Orgulloso El lorense siempre se ha distinguido En ser el preferido por nuestra gran nación El lorense es oro en su terruño Es oro en su palabra, oro en su corazón Razón tiene de conocer el oro Ese único tesoro que tiene mi país Venga conozca el oro Tierra que es un primor Sus mujeres son lindas Y sus hombres de valor Paragord de metralla Y la batalla con el nación Venga conozca el oro Es el tesoro de mi Ecuador Desde Puerto Bolívar a Machala Conozcan por escala Al oro de Ecuador Saruma, piñas, pasaje y Santa Rosa Ciudades donde canta Alegre el ruiseñor Arenillas con chacras y guaquillas Son como florecillas Que adornan un jardín Esto es parte de lo que encierra el oro Venga conozca todo Desde el principio al fin Por todo esto le recomiendo al oro Que es el rico tesoro Que tiene mi país Venga conozca el oro Tierra que es un primor Sus mujeres son lindas Y sus hombres de valor El faragord de metralla Y la batalla con el nación Venga conozca el oro Es el tesoro de mi Ecuador Venga conozca el oro Es el tesoro de mi Ecuador Venga conozca el oro Venga conozca el oro Venga conozca el oro